personales. Sí. ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Donde siempre he querido, en un segundo plano. Amor, ¿qué haces aquí? Revisé mis cuentas y está llegando muy poco dinero. ¿De qué habla? No entiendo. Eres solo una asistente. ¿Y qué problema hay que ser asistente? Pues mientras yo vivo el día, mis amigas están con sus esposos millonarios de vacaciones. Y qué vergüenza decir que mi esposo es solo un asistente. Bueno, este simple asistente paga todo y cada uno de los centavos en tus proyectos. El de las uñas, el de la estética, así que... Pues, esas son cosas personales, más no de la casa. ¿Tus cosas personales? Sí. ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Donde siempre he querido, en un segundo plano. Adiós. Amor, mira, aquí está todo el dinero que pude conseguir para la operación. Tranquila, mi amor. De esta vamos a salir juntos, ¿ok? Cuida el dinero, por favor, que eso es lo más importante. Te muero, ¿no? Gracias. Aló, buenos días. Ay, señorita, yo mandé un dinero. Es que necesito eso para ninguna urgencia. ¿De verdad? ¿Pero qué pasó? Mi amor, a que no adivines lo que me acaba de pasar. Me robaron todo el dinero y me fue a tomar una cerveza por la tristeza. Siempre lo mismo, de verdad. Mi amor, yo te lo puedo explicar. No, 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 nada. Yo estoy muy cansada de que un borracho me esté arruinando la vida. ¿Cuál borracho? Ya, vete, por favor, vete. No, yo estoy seguro que tú eres famoso si te he visto en algún lado. Mi amor, a veces por tus videos de TikTok. Sí, sí, seguramente. No, no, no. ¿Cómo que? Ay, pana, tú estás casado con Silverstone. Silverstone. Sí, la mejor actriz de cine para adultos. O sea, regálame una fotito, anda. ¿Quién es tú, Ale? Ven, ven. ¿Aló? Julia, ¿dónde está el informe que te pedí para hoy? Hazme el favor y me la entregas en 30 minutos. Muévete. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Hola, mi amor. No, muy bien. Bueno, me cuento al llegar a casa. Como sé que tuviste un día súper difícil y me acordé tanto que te gustó el Día de los Muertos, hice una celebración especial para ti. Comida mexicana, música mexicana y un maratón específico nada más de harina o paylor. Y yo seré homen, tu personaje favorito. Gracias, mi amor. Te animas. ¡Muy bien, Ricardo! Ataca, mi amor, defiende, defiende que yo ataco al otro. ¡Ah! ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias!